Hola que tal amigos, en esta ocasión haremos un maquillaje de guasón utilizando este producto el cicatrizador de Bones Boutique, comenzamos Para este maquillaje los materiales que utilizaremos serán cicatrizador, va a ser la sangre y tres colores que serán rojo, blanco, negro, un pincel plano, un pincel delgado, uno de lengua de gato y nos apoyaremos con una esponja para sellar en ocasiones el maquillaje, el primer paso será utilizar el cicatrizador para generar el efecto de hundimiento sobre la piel, podemos soplar y esperar un poco y les digo dependiendo de lo profundo que quieran la cicatriz, podemos aplicar otra tercera capa, el siguiente paso será aplicar nuestro maquillaje y empezamos con blanco y nos apoyaremos con la esponja para sellar algunas partes, fijamos color negro para el rojo, empezamos la base de adentro para ir extendiendo el color negro hacia afuera y extendemos un poco hacia arriba para no cargar más de negro, hacemos esta expresión que tiene en los ojos, recuerden que el maquillaje el guasón es común, no es tan parejo, después utilizamos el color rojo, lo cargamos bien y le empezamos a aplicar al labio y sobre el material. ¡Gracias! 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 Y le podemos poner un poco de negro, solo para que en las orillas para darle un poco de volumen y que no se vea el color rojo tan parejo. ¡Gracias! 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 Como último paso aplicaremos la sangre para darle más realismo a nuestra cicatriz. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí es a criterio de ustedes, déjense llevar y ustedes hagan y ponganle su toque personal a nuestra cicatriz. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo. 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 O sea. El